de la semana. Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta. AIR Congres. Dallas, Texas, dos mil veintiuno. Estamos listos. Primer Congreso Montreal de Radio Sondra. Tienes que estar AIR. Tienes que estar AIR. Organiza Alianza Internacional de Radio. Seda AIR es mundial. Hotel Mexicana Huatulco. Comodidad y excelente servicio. Dieciocho cómodas habitaciones. Juniors. Suites con aire acondicionado. Televisión por cable. Internet. Wi-Fi. Frigo bar. Ante comedor. Restaurante. Alberca y estacionamiento. Además caja de seguridad. Visita nuestra página www.hotelmexicanahuatulco.com.mx Reserva al 01958 105 1569 o 01800 685 9191 Hotel Mexicana Huatulco. Hotel Mexicana Huatulco. Nuestro compromiso es atenderte como te mereces. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Aquí estamos participando en este programa de amor. Mi amor. Aquí estamos acompañando con nosotros lo que es Gladys Quijón, una compañera de trabajo, una acompañante que el día de hoy nos viene a presentar su hermosa voz, su cálida voz. Gladys, cuéntame. ¿Cómo te sientes estar aquí con nosotros? Híjole, pues la verdad es que bastante, un poquito nerviosa, porque pues, digo, es, 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 los primeros pininos, ¿no? Ok. Tú tranquila, ¿eh? Bien. Aquí venimos a cantar todo lo que nosotros sentimos, las emociones que nosotros realmente sentimos en el fondo. Y es una forma de comunicación. Claro. Y sobre todo somos portavoces de todo lo que los demás sienten en base a nuestros sentimientos. Así es. Pues, más que nada, este, bueno, gracias por la invitación, gracias por estar con nosotros en la invitación que te, que tuvimos la oportunidad de tener hace algunos días. Te comentaba si me podías, pues, te acompañar igualmente para que nos comentes qué te ha parecido, qué te ha parecido esta semana, toda la situación de lo que hemos planeado. Realmente no planeamos nada. Realmente llegamos, llegamos a cantar unas canciones. Vamos a, vamos a, es realmente sentir. Así es. De lo que nosotros todos los días llevamos, ¿no? Así es. Sí, 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 no, pues, la verdad a mí la música desde muy chiquita me ha gustado. Traigo el gusto heredado de mi papá, que mi papá también toca la guitarra, mi papá también canta. Bueno, él dice que no canta tan bien, pero la verdad es que, pues, yo lo le doy de él, o sea, a él y yo nos apasiona la música, nos encanta la música, y, pues, aquí estamos. Claro. No, es que la música corre por las venas, ¿eh? Realmente es este, el hecho de que nos hace sentir vivos a las personas, a los músicos, a los cantantes, a los diferentes intérpretes que, que hay, la música nos, nos da ese, ese vivir, ese sentimiento, claro, se hereda. Exactamente, no, con la música podemos expresar muchas cosas que a veces, entonces, eh, así, a simple, en una simple plática, no, no se puede, ¿sabes? Puedes, bueno, no sé si te tocó en la secundaria dedicar canciones, por supuesto que te tocó dedicar canciones. Claro. Y a mí también, pues, me dedicaban canciones, ¿no? Entonces, las escuchabas y, 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 y pensabas en esos, no sé, ¿será que eso siente por mí o, no sé, no sé, yo creo que también te, te pasó, ¿no? Ok, bueno, son dos caras de la moneda, ¿no? Sí. La primera, tú como mujer que recibías las canciones y nosotros como hombres que las dedicábamos, ¿no? Sí. Y es un momento de sentimiento porque platicábamos en el programa anterior que la música es una comunicación, es la base de la comunicación y a veces es el hecho más fácil para poder decir algo. Eh, de jóvenes nos da vergüenza, te lo digo por mí, quería yo, este, decirle algo a una chava y me da vergüenza. Sí, pues, ¿qué le voy a decir? Y llegaba yo temblando, ¿no? O, este, pues, una canción, lo primero que se nos venía la cabeza. No, y una guitarra y la voz, lo más romántico, ¿no? Sí. Uy, sí, tu canción te formara. El programa anterior platicábamos con Montse, que, este, si yo tuve, le canté dos canciones que fueron para mí un ícono en mi vida y la guitarra, lógicamente, es algo que a mí me marcó. Y, claro, como ves que estábamos platicando hace rato, este, tienes que recordar, es más, para mí se me hace más fácil recordar algo que viví y sentí. Claro. Y esa es una canción. Ahora, tú me puedes comentar una canción que te acuerdes que te habían dedicado, así que digas, esta, mi cara. Híjole. Hay una de rey, es que yo soy muy mala para recordar nombres de, de, de canciones, pero creo que se llama, creo en ti, yo iba a la prepa, yo la dediqué, yo la dediqué. Uy, el galán, entonces. Sí, no, hace, hace años, hace años. Yo, creo que dice. Ok. Por eso. Ah, entonces, la vamos, vamos a recordar, sí, la vamos a recordar. Recordar, pero interpretándolas, ¿no? Desde el fondo de los acuerdos, y más las canciones son las que. Sí, no, 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 llegan. Vale. Ni siquiera me acuerdo cómo va. Lo bueno que tú la dedicaste, ese, ese. Es que ese noviecito no vivía donde yo vivía, él vivía en otra ciudad, y sí, era así como de estarlo extrañando, y tener, ajustar nuestros tiempos para poder vernos, y demás. Fue una relación bien cortita, pero Intensa, emocionante, sí. No, y sí, son las que se recuerdan, ¿no? Sí. Estás en el hecho de que, pues, estás solo, no, me ha pasado, o sea, estoy solo, y me estoy acordando de mis primeras, vamos a cambiar el escenario, pero tú me acabas de decir, tú acabas de romper los estereotipos, o sea, tú le dedicaste una canción. Sí, yo le dediqué, sí. ¿Y qué canción me dedicaste? Creo en ti, eh. Wow, no, pues sí, estoy seguro que se lo dedicaste desde el fondo de tu corazón, porque le dije que creo en ti sin saber nada. Exacto, no, pues que, un adolescente hace cada cosa. Y decía, decía mi mamá, este, los niños y los adolescentes dicen, la verdad, pero los adolescentes hacen lo que sienten, ¿eh? No, en serio. Es que, de adolescente, creo que es más fácil ese sentimiento de enamorarse. Ahorita yo creo que ya es un poquito más difícil, ya te reservas, pero en ese entonces, sí, das todo de ti, te entregas y piensas que te vas a casar y vas a tener hijos y va, o sea, el perro y todo, ¿no? Eres espontáneo, ¿no? Exactamente. Realmente como que no piensas mucho, y es realmente el adolecer, no piensas porque estás aprendiendo, sacas lo que tienes adentro. Exactamente. Y es natural, es un sentimiento tan puro, tan natural, que poco a poco, pues, vas aprendiendo de la vida, ya van a cambiar, ya venimos a la realidad, ¿no? Ya no nos cuenta. Y regresamos a la normalidad. Así es. Y sí suele pasar, es cierto, en la adolescencia, uno realmente saca lo más puro y lo que realmente uno siente, la esencia, ¿no? Sí, ahorita ya está a miedo, ¿no? Que, ay, qué intensos, que qué intensas. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Sí. Romántico. Sí, sí. Ya no nos explayamos igual. Sí, fíjate, platicábamos, como se veía en el programa anterior, ¿y qué pasa? Los hombres, los hombres, este, hoy, los hombres no lo dicen, los hombres les cuesta trabajo. Yo le decía a González que sí lo sabemos. Ajá. Soy yo uno de ellos, ¿no? Yo, la verdad, sí, ahorita, a estas alturas de mi vida, a mí no me da vergüenza dedicar la canción. No me importa si dicen que soy, este, un curso y no hay importancia, es lo que yo siento. Claro. Y platicaba que suele pasar que por el, fíjate, cómo se ha perdido el romance. Sí. Realmente este programa es para demostrar que el amor del romance es lo que mueve al mundo. Así es. Y es tan bonito. Sí, por supuesto. Es, realmente, es un sentimiento que nos tiene, ¿qué pasa? Es, este, decíamos, vamos con Montserrat, decía que los hombres no tenemos casi esas cualidades, ¿no? Porque las escondemos. Eso sí. Sí, sobre todo es cultural, ¿no? O sea, los niños no lloran, los niños no, no esto, ¿no? O sea, es, todo ese tema del romanticismo también se va perdiendo por la cuestión cultural. O sea, ya los niños no sienten, los niños no son románticos, los niños esto. Yo creo que ya es momento de cambiar ese tipo de mentalidades con las nuevas generaciones, con los nuevos, este, niños, los nuevos papás. Hay que cambiar ya ese chip un poquito para dejar a un lado el machismo y entonces sí, entrar de nuevo en, 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 pues, ¿qué, no? En el romanticismo, en lo romántico, dejar un poquito los estereotipos, como comentabas hace ratito. Y yo creo que si lo sientes, lo dices, ¿no? Y los tiempos han cambiado. Sí. Los tiempos. Escuchas una canción de Pedro Infante, esas viejitas antañeras. Sí. En serio, te quedas, te quedas, te quedas escuchando, qué bonitas palabras. Sí. ¿No? La verdad no sé. Y la voz de ese hombre. Uy, yo no soy mujer, pero te diré que cuando yo escucho una canción de Pedro Infante de José Alfredo Jiménez, que es Trova, este, Juan Gabriel, yo, yo la verdad, se me iriza la piel, siento muy bonito. Y al menos, te digo, es estereotipo que dices de que van cambiando nuestros tiempos. El ejemplo del hombre que estábamos diciendo hace rato, el hombre, ah, payaso, ah. Si no ha pasado, entre mis compañeros y mis amigos, a veces dicen, les cuesta mucho trabajo demostrar. A mí tocó acompañar, ir a dejar serenatas. Me decía, me decía un amigo, oyes, hazme el paro, pues vámonos. Y fíjate, íbamos por uno y no faltaba el candil y el que era el aventado, y juntamos una bolita y ya, en bola no se sienten esas, ¿no? Sí, claro. Si nos corren, nos corren juntos. Y si, y también si te echan para atrás, y nos pasaba mucho con lo más, era primero el miedo, ¿no? Vamos. Sí, claro. Ahora, fíjate el estereotipo del tiempo. Ahorita ya se ven rondallas, los mariachis, pues ya se ven como que en zonas especiales, en lugares, o sea, vas a un restaurante y un mariachi. Pero antes de la madrugada, una serenata, y llegaban a la serenata, a mí me tocaba, a mi mamá le llevaban el 10 de mayo, lo platicaba, llegaban el 10 de mayo, y estaba yo, a medio dormir, me empezaba porque los perros empezaban a hacer un ruido que no dejaban de entrada a nadie, ¿no? Y que cuando empezaba la canción, esa canción de despierta, dulce amor, ¡ay! Yo sentía bien bonito, la verdad. Y me tocó aprender de esa parte para después ir a cantar serenatas. Ya llegamos, o sea, una cadenita, a mí, una cadenita de mis hermanos y de conocidos amigos que estaban en rondallas que nos enseñaron. Fuemos la generación que se fue perdiendo en el tiempo. Sí, por supuesto. Ahorita ya no los ves. No. Ahorita ya no ves rondallas. Ya no hay este, hay rondallas, pero a muy grosor. ¿No, me lo veo? Sí, 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 sí. Ya no se notan. No hay serenatas, ven los otros. Imagínate el complejo, ¿no? Hablábamos de los medios masivos. Claro, son también un medio muy bonito de mantra de mensaje, pero se ha perdido esa esencia que con el tiempo ya es un mito. Sí, 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 sí. Tienes toda la razón. Este, dices este, por ejemplo, el trío. Yo me acuerdo de los tríos, Sabor a mí, Cien años. Ay, la de Sabor a mí, ¿no? Está preciosa. Sí, ¿no? Sí. Y son canciones que son renombres. A mí tocó Gema, este, tres regalos. Ah, creo que sí las medio las ubicó con mi papá. Ahorita me voy a matar un buforito de ellos. O sea, aquí vamos a matar así, un collage de todo tipo de canciones. Hablábamos de los géneros igual. Por ejemplo, el género romántico. Sí. Hablamos de los nuevos géneros que se están creando en este siglo. Uf, hay un montón. Eh, y más que nada, ¿qué principios y qué valores traen? Exactamente. Porque también hablábamos que la música también suele ser contaminación auditiva. Sí, 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 sí. Tienes toda la razón. ¿Hay unas letras? ¿Tú las has escuchado? No, 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 no. Sí. ¿Tú qué piensas, Clarice? Mira, yo, o sea, cada quien tiene sus gustos y se respeta, ¿no? Y hay gente a quien le gusta ese tipo de canciones. A mí en lo particular, eh, no soy tan fan del reggaetón, sí, claro, de repente escucho una que otra y sí, la tarareo y demás, pero hay algunas letras en específico que están muy fuertes, ¿no? Están demasiado fuertes y a veces vas pasando y está sonando a todo volumen y pues hay niños, hay, yo creo que hay edad para todo, ¿no? Pero yo creo que ese tipo de canciones, eh, pues habrá quienes gusten, adelante, yo no juzgo, yo no sé quién para juzgar, pero a mí en lo particular no, no son de mi grado, ¿no? Yo soy más de canciones viejitas, de, de baladas, de trova, de pop, sin bandera me encanta, break me encanta, este, ahorita salió un grupito que me gusta, es como balada pop, matiz, me gusta, no sé, ese tipo de género es el que a mí me agrada, ¿no? Y sobre todo las letras porque, que sí, algunas son de desamor y de despecho, pero hay otras que son muy bonitas, ¿no? Y entonces te pones a escuchar y reflexionar la letra y dices, guau, o sea, ¿te imaginas que alguien me dedicara esa canción, me cantara esa canción? Uy, fíjate, fíjate, qué tema tan importante y qué punto tan bonito acabas de colocar, sí, acabas de decir que alguien te dedique, qué bonito se siente, es la esencia, es eso que lo, es lo que te hace vivir, sí, por ejemplo, hablaba, decir que tú te la dediques, imagínate yo estoy en otro ángulo y se la dedico a una persona, a una persona que yo quiera, este, empezar a conocerla con una canción, dices más que mil palabras, y luego la letra, la letra, claro, no, que digas que es una letra que tiene ciertos, este, algoritmos, ¿no? A que digas que es una letra que tiene toda la esencia, exactamente, para interpretar lo que sientes desde el corazón, así es, ¿sabes cuál es el otro hecho? ¿Cuál? El querer hacerlo, exactamente, es que cuando, cuando quieres a alguien, yo creo que te nace natural, o sea, te sale natural, espontáneo, exactamente, ¿no? Cuando estás como que entre 100, que no, no sale, no sale, Sí, eso le pasa, y es que eso es lo que platicábamos, es lo que se está perdiendo, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y es lo que venimos a respetar en este programa, así es, para que toda la audiencia que nos está escuchando también pueda participar y que también pueda darse un punto que siente más que nada, ¿no? Así es. Que también, si quieren canciones, si quieren participar, para eso es este programa, así es, para reanimar, las complacencias. Pero bueno, yo quiero escuchar una canción, yo quiero escucharte cantar, una canción, una canción que tú me digas, yo seré tu compañera el día de hoy, y no sé quién vamos a cantar, pero en este caso, nuestro público va a ser. Claro. A quien le guste. Ok. Este, pues la de TV, niña, te la tenemos que... Excelente, excelente, excelente. Ok. Porque... Yo tengo tercera, no te preocupes. que va. Ok. Esta complacencia, de parte de Gladys. Parte de los dos. ja, 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 aún ni siquiera te tengo, ya tengo miedo, de perderte un olor, que rápido se me ha clavado, que dentro todo este dolor, es poco lo que te conozco, Ella pudo todo el juego a tu favor No tengo miedo de acostarte Perderte si me da favor No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacerte una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que me quedaras Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Me acaricié y al fin abrí mi corazón para que no pasaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Amor, esperaré algunos días para ver si lo que te di fue suficiente No sabes qué terno se siente la espera cada madrugada Si tú ya no quisieras volver se perdería el sentido del amor Por siempre lo entendería y este mundo me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacerte una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Me acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Bravo Gracias, gracias, gracias Mira, qué hermosas canciones Sí, en verdad, a mí Sin Bandera es Sin Bandera, ¿verdad? Es que, ¿sabes qué? Sin Bandera a mí me gusta mucho Tiene canciones muy románticas Lástima que ya desapareció, se separaron Yo me sentí muy triste cuando yo Yo también Se separaban, entonces había, la tele era Nos enterábamos todo y se separaban Yo soy fan totalmente de ese bandera Sí, yo también, me encanta, me encanta Pero a veces, bueno, siento que Reyes Sin Bandera son un poquito parecidos Entonces siempre estoy, es Rey o es Sin Bandera Pero sí, o sea, sin duda, este Noel canta precioso Sí, no, son grandes intérpretes Aparte, las letras que tienen son muy profundas Así es Esas canciones, si hablamos de dedicar Yo dediqué todas las canciones Todo el repertorio de Sin Bandera Debo contar una anécdota que tu y yo Yo era el patito feo, ¿no? Ah Era el patito feo porque, pues, realmente, pues ¿Qué es lo que hace un adolescente? Pues, llegar a la escuela, hacer las tareas Dar guerra, irse a jugar fútbol Y hacer recreo Y esa es la vida Y qué bonito, ¿no? Porque tiene un video, no tantas cosas Pero también empiezas a experimentar el sentimiento del amor Te empiezas a enamorar Yo me enamoraba de medio mundo, nadie me hacía caso, ¿no? Pero me enamoraba Y fíjate que nosotros siempre hemos tocado Yo vengo de una familia de músicos Y, pues, la guitarra ha sido mi portavoz Ha sido mi corazón, realmente Me tocó una secundaria, fíjate Y, este, fue un desmay Pero, eso sí, me daba mucha pena, cari ¿En serio? Uy, me daba una pena, cari Y, este, llegó un maestro Toda recuerdo la clase que nos daban Que era Geografía Ajá Y, este, dice, este Lleva su guitarra y contó una canción de Osterricula Y, pues, agarra Y, agarra Y, agarra Y, agarra Y, agarra Agarra la música Agarra la guitarra Y empieza A interpretar En ese entonces, pues, todas las canciones De Sin Bandera De Rey Y demás Pues eran las fuertes, ¿no? Claro Y, ¿qué pasa? De repente Me dice el maestro Toco Y me dice el maestro, este A ver, canta esta canción Y, lógicamente, me la sabía Quiero invitarte a la rondalla Yo voy a la rondalla Yo ya existía a la rondalla Llego yo Llego yo Y me hice, este, nervioso Porque estaba Lo que me gustaba No te imaginas Ya le dije El problema ha pasado Porque ya aprendí Esa prueba de la vida De hecho, ya hablo Ya le dije Un secretillo Pero no le dije todo No hay nombres No hay nombres No hay nombres Porque se entera Y paso a cantar Y me hice famoso Wow Me hice famoso Me de ahí Uy, me de ahí Me de una seguridad Uy Era el patito Me volvió un pavorreado Estaba yo Wow Me tenía mucha seguridad Sí Aparte que me dio un pene Porque la chava Y la que más me gustaba Ay, Dios Me estoy acordando Ay, me estoy acordando De esa mujer Que me rompió el corazón Cuando se fue Pero, fíjate Cómo es Cómo en adolescencia Empiezas a adolecer Y empiezas a aprender Y empiezas a sentir Y la música La música es O sea Independientemente de todo A mí me hizo Muy popular De verdad Pues era como que Esos, este Ya ves cómo se nacían Que los grupitos ¿No? Y de acá ya Y luego también me hablaban Oye, este Ayúdame Que una chava La cosa Y ahí Vaya Pues cualquiera En el montón Tú cántale Me decían Yo cumplía Y te digo Nos contábamos de adolita Y era muy bonito Qué bonito, sí Recordar Estábamos A la hora De que no Y estaba buscando La chava con los nervios Y qué íbamos a hacer Y luego Contrabas esas cartitas De tin, tin, tin Que cosaban Siete pesos Sí, sí, sí Como Qué bonito Y ya cuando Ya era novio Ya soy un pupido Bueno Es que eso Es un gran La música El amor El sentimiento Eso de antes Y eso Se está perdiendo Sí A mí me tocó En la secundaria Que era así como de Oye, fulanito Te manda saludos ¿Qué le digo? Sí, sí Claro Sí, no Ya iba Sí, no Ya estábamos Un momento Antes Y sigo En tu vida Claro, no Un punto Clave Sí, sí Claro No, como No, sí También fui de esos Sí Me tocaba que los compañeros Decíanles que Oye, me gusta esta chava Es háblame No, perdón Háblame Y ya te mandaban Y ya el teléfono De su esposa Que dijo mi amigo Y ya ves que te decía una cosa Y uno llegaba con otra Total, total Pero qué bonito Sí, ya Y ahorita ya no Ya es como de Por Facebook, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué haces? Inbox, ¿no? Inbox, sí No, este No, sí, claro También es un medio de comunicación Pero creo que ese Es el momento Y ese instante Que se vivía Sí En nuestros tiempos Ahorita es muy difícil Sí Ya es otra generación Sí Hay otros pensamientos, ¿no? Aparte la evolución Que se ha tenido Realmente el cambio De sociedad Sí Cambio de ciertos principios Por decirlo así Que ya vienen Inculcados por una Por un estereotipo social Así es Recordamos lo de las rondallas Ya nadie se da el gusto El placer Sí Yo creo que hacíamos rondallas Y nos juntamos Muchas personas Aprendimos De los Viendo Líricos Claro Viendo, viendo Y es como es la música La música realmente Muchos dicen que es un talento Yo difiero un poco en ese sentido Claro que hay talentos grandísimos Sí Claro Voces Voces No, no, no No, no Sí, sí, sí Exclusivos Pero realmente Esa parte del sentimiento Te hace descubrir algo Y haces descubrir algo De buscar Sí, exactamente Tienes toda la razón El sentimiento Cantamos Yo cierro los ojos cuando canto Ya me pierdo mi canción Creo que es muy difícil ahorita Ver a alguien que lo haga Sí, por supuesto Yo sí necesito ahorita un Que me rompan el corazón Para poder cantar con sentimiento No, bueno Pero también También existe Es un proceso también del sentimiento Claro Y creo que O sea Eso lo puedes sentir por un amigo Por tu mamá Por tu papá No solo las canciones Se las puedes cantar a un noviecito A una pareja Se las puedes cantar a tu familia Este, no sé A tus hijos Hay más personas A las cuales también Después de que A ciertas canciones No solamente a una pareja Digamos No lo estamos nosotros Cerrando al romanticismo Pero pues Claro El amor es compartir Exactamente Realmente no hay El hecho del género Realmente No hay No existe Es un sentimiento Que es espontáneo A cualquier En cualquier momento Se puede dar Y sí es cierto Me pasa Yo La verdad Soy una persona Que escucha una canción Y yo me meto a la canción Sí, sí, sí Estamos trabajando Sí Yo la canción Ya Estoy trabajando Pero realmente Estoy creyendo Yo me pierdo una canción Sí me distrae Realmente Pero eso es padre Porque tú sí Sientes la música Sí, yo sí vivo Total También hay canciones Que por ejemplo Hablábamos de los nuevos temas ¿No? Son pegajosos Sí, por supuesto Yo pido así como Que me mudó mi cuerpo Y espontáneamente Ya se me quedó Y ya estoy Y ya estoy cantando Medio que recordando La música Eso es lo que transmite Realmente es Es un idioma universal Así es Sí, o sea Yo creo que todo Es Bueno Por eso precisamente Hay ciertos géneros ¿No? Y hay tantos géneros Porque no a todos Nos gusta la misma música Claro Así es Una canción Que tú recuerdes Que digas Esa canción La empecé a escuchar La empecé a cantar Y la llevo cada día Híjole Pues fíjate que La canción Lo que pasa es que A mí en la primaria Llevo en la primaria ¿No? Entonces Un día Un maestro dijo Que pues iban a hacer Un festival Que quien se animaba A cantar No sé qué Bla, bla, bla Y no sé Si ya me había escuchado Cantar antes No sé Pero me dijo Bueno, este Canta, ¿no? Y fue ahí como Mi debut En sexta primaria Iba Y Creo que fue como Una de la quinta estación Ya hace muchos años Y recuerdo Yo La verdad es que Me ponía muy nerviosa Entonces salí Canté Y no recuerdo Si me adelanté En una parte de la canción Me atrasé No sé Yo estaba Nerviosísima Entonces Recuerdo que salí Corriendo del escenario Y salí llorando Sí Sí Fue así Mi debut Sí Y luego Ya cuando bajé No me dijeron No, es que ni se notó Quién sabe Si para no hacerme sentir Tan mal Para recuperarte Para recuperarte Sí No También A mí me han salido Los gallos Que están en vivo Déjame Yo creo que es normal O sea Sí Es un proceso Bueno No sé si ves la academia O veías la academia Claro La ganadora La ganadora de la No recuerdo La sexta generación No sé En el último concierto Le salió un gallo terrible Y ganó Y ganó Sí Sí No, suelen pasar Los errores Somos humanos Sí Pero en las músicas Son muy comunes Realmente Por ejemplo No es lo mismo Cantar un cover Preparado Esquematizarlo Prepararlo bien Así es Cantar en el momento en vivo Exacto Improvisar Lo que estamos haciendo Sí Pues están para saberlo Están para saberlo Para contárselos Pero El día de hoy Estamos improvisando Esa es la música Y ese es el amor El sentimiento No inventes No creas Exacto Lo interpretas Así es Pasó una canción de Selena Muy bonita Te quiero escuchar Ahora que esa canción Me llega Me paro el alma Dijeras Ay Dios Es una canción de Selena ¿Verdad? Sí No me queda más No me queda más No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza Y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindar felicidad No me queda más No me queda más Si tú regresó Y sería Una imposibilidad Y esto que no hay El amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Es el más dulce recuerdo De mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día Te quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte Como un solo amigo Y aunque me ve enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncias Para mí Fue lo más bello Fue lo más bello Fue lo más bello Realmente Realmente pues sí Como vamos platicando Hay ciertas versiones Por ejemplo Ahorita estamos tú y yo Tenemos que encontrar Ahorita se tomó Adecuada en la música Y yo puedo cantar Yo puedo cantar Tipo burbura Pero ese sentimiento Que te hace llegar A esas estrofas Así es Un poco difíciles Realmente estás ahí Y cierras los ojos A ver Sí le voy a llegar Sí le llego Tocando casi Y Selena es un ícono A mí Yo amo Selena Crecí con Selena Me acuerdo que mis papás Me compraban Bueno porque Igual no Son papás orgullosos Y dicen No pues mi hija canta Iban y se compraban El disco de Selena Ahí estaba reproduciendo Y yo cante y cante Y el disco reproduciendo Entonces Si me dices Las canciones de Selena Por lo menos Una estrofa Sí me sé de cualquier Ok Es este Realmente tu maestra Sí no Selena Me encanta Apenas sacaron la serie No la he visto Pero dicen que está muy buena Digo que yo me enamoré De Selena No Claro Qué bonito Qué bonito Qué bonito Sus interpretaciones Aparte del baile De todo el show Que hacían Exactamente El performance Y eso Esos son los íconos Que nos mueven Realmente Hablábamos de varios artistas Yo creo que hablar De sentimiento Hablar de De recordar Eso también Esas personas Que han marcado La historia Juan Gabriel Uno de ellos José José Son íconos Rocio Durcal Claro No se puede quedar fuera Cuando hacían Este Doble Imagínate Wow Duetos Este Juan Gabriel Y Rocio Durcal Canciones Wow Salieron unas bombas ¿No? Qué interpretaciones Sí Sí Por supuesto Es que tienen un vocero Bueno Tenían un vocero Pero Pues yo creo que Esas canciones Se van a quedar Por la eternidad Hasta la historia Claro Son Parte de nuestra vida Realmente Son generaciones Que van a Estaba Muy bonita Fue lo de la serie Ahorita los chavos Netflix Este Película Exactamente ¿No? Entonces obviamente Les dio a conocer A Luis Miguel Sus canciones Y demás Y sí Claro Le ayudaron muchísimo En sus En su Publicidad No sé Sí Sí Tienes una Detorante Sí Claro Son una serie Perfecto Y cómo Empezó la música Sí Claro Las reproducciones En YouTube Eran Sí 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 Todos quieren escuchar Las canciones Y qué canciones ¿No? Ah La canción De La Media Vuelta Ah La Media Vuelta Qué bonita canción Preciosa Esa de La Media Vuelta Me recuerda Este Cuando yo le hablé A una chava Y no me hizo caso Me mandó Y pues le dije Le dije Esa canción Claro Te vas Porque yo quiero Que te vayas A las horas Que yo quiera Te detengo Yo sé Que mi cariño Te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero Que te vayas Por el mundo Y quiero Que conozcas Mucha gente Yo quiero Que te ves En otros labios Para que me compares Hoy Como siempre Si encuentras Un amor Que te comprenda Y sientas Que te quiere Más que a nadie Entonces yo daré La media vuelta Y me iré Con el sol Cuando muera La tarde Entonces yo daré La media vuelta Y me iré Con el sol Cuando muera La tarde Yo quiero Yo quiero Que te vayas Por el mundo Y quiero Que conozcas Mucha gente Yo quiero Que te besen Otros labios Para que me compares Hoy Como siempre Si encuentras Si encuentras Un amor Que te comprenda Y sientas Y sientas Que te quiere Más que a nadie Entonces yo daré La media vuelta Y me iré Con el sol Cuando muera La tarde Entonces yo daré La media vuelta Y me iré Con el sol Cuando muera La tarde Te vas Porque yo quiero Que te vayas Está fuerte Esta canción Te vas Porque yo quiero Que te vayas Porque yo no Porque tú lo dices ¿No? No ¿Te digo que hice la de qué? Con todo Mi corazón Con todo Mi corazón Roto Con todo Mi corazón Roto Sí Por supuesto Casi Casi un corazón En serio Son sentimientos Encontrados De la presencia Hablamos del amor El descubrir El adolecer Sí Y pasa ¿no? ¿Cuántas ¿Cuántas personas No han vivido Ese momento? Cuéntame No, no, no Me ha pasado Con Exactamente Con un nubecito Yo lloré Hasta que yo ya No sentí O sea Yo decía Ya no tengo lágrimas Que llorar ¿Qué voy a llorar? Ya no puedo Se me acabaron Sí O sea De verdad Quería seguir llorando Ya no tenía lágrimas Estaba toda hinchada Toda roja Pero yo creo Que es parte De crecer Es parte De madurar Es parte De De igual Poner ciertas barreras Ciertos límites Al enamorarte ¿No? O al volverle a entregar Tu corazón a alguien Tu confianza Tu honestidad ¿No? Aprendes a creer Exactamente Y aprendes a creer Sí, de una forma más madura Por supuesto No, y es que realmente Hablábamos del sentimiento Del amor El cariño Generalmente En su momento Uno va Tantas emociones ¿No? Sí Encontradas Que uno va Esto Pero realmente Hablábamos del programa Pasado del amor ¿Qué crees que es el amor? Híjole Yo creo que el amor El amor es Estar con una persona Que No le quieres cambiar nada Que así tenga Algunos defectos Que Todas las personas No somos perfectas ¿No? Pero yo creo que hay ciertos defectos Que puedes tolerar Y que puedes aprender a querer Yo creo que eso es el amor ¿No? No querer cambiar Nada de tu pareja Aceptarlo tal Aceptarlo tal Y como es Con sus errores Que si deja los calcetines tirados Que si deja la toalla húmeda Encima en la cama O sea, yo creo que esas son Son este Imperfecciones Que uno puede llegar a tolerar ¿No? No es algo grave Y pues sí Yo considero Al menos en mi punto de vista Que amar a alguien Es quererlo Tal cual es ¿No? Sin quererle cambiar Nada Ok El amor Para ti Sí 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 Ya cuando estás con alguien He escuchado De algunos Autores Bueno, he leído De algunos autores Que dicen Que en el momento En el que estás con alguien Y comienzas a decir No, es que si fuera así Es que si fuera de otra manera Un foquito rojo ¿No? Porque es algo Que ya es parte de su personalidad Y que va a ser muy difícil cambiar ¿No? Claro Entonces sí Es aprender a querer A amar maduramente O sea, de una manera Más consciente Y sí Estar alerta A los foquitos rojos Que se ven No este como Ok El amor Yo este El programa pasaba O sea, que el amor Para mí Y lo personal Es una oportunidad Que todavía tenemos Claro Es este Realmente El dar ¿No? Y claro Déjame notarlo Porque Lo voy a usar en mi vida Lo voy a practicar No voy a dar los calcetines Porque soy cabrón ¿No? Pero los tolera Pero los tolera ¿No? Exactamente Y si esas situaciones Claro Que realmente Cuando tú conoces a una persona Lo quieres tal y cual Con sus defectos Sus emociones Sus errores Sus virtudes Y demás Pero hay errores Que puedes tolerar ¿No? Hay otros que sí dices Claro Te no hayan abuses ¿No? Está bien que Exactamente Claro Ese es el punto importante Y en una relación Pues conoces todo Sí Conoces Ay, realmente te conoces Total Y es cuando aceptas Es cuando tomas la decisión La decisión del amor No cualquiera La toma con raciocinio Y dices No, es que es un sentimiento Que yo Me decía en la tía Lo que me he encontrado Con la tía Hace bastante años No te cases enamorado Me decía Es lo que todos dicen ¿No? Pero es que si no estás enamorado Yo creo que difícilmente Vas a casarte Pero el sentimiento O sea Los dos tipos de nuestros padres Fíjate que tiempo O sea Su amor O sea ¿Cómo era el saber querer? Tú dices No, mis padres ¿Cuántas cosas aguantaron? Porque es una decisión Claro Es una decisión La toma la decisión Y cómo Cómo crearon las generaciones En serio Las generaciones Que todavía Que son las generaciones Que están desapareciendo ¿Qué valores? ¿Qué principios? Sí ¿Qué forma de creer? Así es La forma de nosotros Yo recuerdo a mi abuelita Mi abuelita Mi abuelita tenía su carácter Con todo el mundo Pero nosotros éramos Su adoración El sentimiento Tantos recuerdos Que uno puede tener De ese sentimiento El abuelito La abuelita Las vivencias De la vida Y demás Entonces suele pasar Que todos sus sentimientos Y todos sus tiempos Te regresan Claro Al momento Ahora estamos ahorita Que tú sientes la emoción El estar enamorado Es tan bonito Yo disfruto Estar enamorado Yo estoy Yo me enamoro El problema de mí Es que yo me enamoro De más Y me enamoro De todas Híjole No, claro El amor Enamorarse Y sentirse Atraídos Otras situaciones Muy diferentes Y ser correspondientes Claro, claro Claro De mil Me arrecharon Como de 198 La variable Y toda me permite Decir No, es que claro Ser correspondiente También Es recíproco Sí Dar y recibir Yo sé El hecho Por ejemplo Hablamos de romanticismo De conquistar A una dama Y primero De las flores Las flores Sí, no Y ahorita pasa El de las flores Y mejor se esconde Ya no Ya no compro flores No, y deja Por el 14 de febrero Claro Que al final El 14 de febrero Vamos a tener Muy buenas Soncias Hójas las Híjole Sí El 14 de febrero A ver el 14 de febrero ¿Cuántos días? La quincena Esta mañana No, pero bueno Y un día antes de quincena Para variar Para variar Te tienes que empezar A hacer tus cargos Pero bueno Fíjate que Por ejemplo No son los que Es hecho Pero cuando Hace muchos años Comprabas flores Yo un regalo exclusivo Y lo tenía O sea Ya lo estabas Planeo de meses O sea Ya a mí Pasaba El 14 de febrero Y a dónde la voy a llevar Y qué vamos a decir Pero eso es cuando Estás enamorado Sí, claro Eso es Cuando eres mal Correspondido Todo peor Porque le estás Rolando a la vida Que te haga caso Ya pasó Yo utilicé Todas mis estrategias De A vida Y por haber Y un manual que tengo Te lo reviso Y voy viendo Y ya Hasta que me sale Y el 14 Los 14 de febrero Muy difícil Con la pandemia Ahorita Todas estas situaciones Pero el 14 Pero el llano Los globos Las rosas Los detalles Todo eso ¿Tú qué opinas De los 14 de febrero? Híjole Pues fíjate que Siempre Por alguna extraña razón Los 14 de febrero Ando soltera Ah, mira En exclusiva Haciendo promoción No, no Está bien Es todo es válido Claro Hay que aprovechar De aquí De aquí De la audiencia No sale No, sí Entonces Este Pues otro año más No, pues También También hay que Este Hay que disfrutar La soltería Y también Tiene uno O sea Todo el mundo ¿No? Realmente Sí Sí, sí, sí Es bonito La verdad es que sí De hecho Bueno Yo Ese problema Es el que he tenido Que A mí me gusta mucho Estar sola Entonces el hecho De que diga No, hoy no nos vamos Hoy sí causa Cierto rostro Por eso yo digo Que quién sabe El matrimonio Va a ser O es bastante complicado Y más para una persona Que de verdad Le gusta estar solita O que tiene sus momentos En los que se quiere aislar Y no saber Del mundo Pero Yo creo que Va a llegar alguien Que va a ser A ver jóvenes Vayan anotando Ya está diciendo Cuáles son los requisitos Que ella quiere Realmente Sí, no Va a llegar alguien Yo creo que va a querer O sea, va a querer Lo mismo que yo Y yo voy a querer Estar ahí ¿Sabes? Ya veremos Hay una canción De Arjona Que es ¿Quién diría? Ajá, sí Y fíjate qué pasa Que buscamos A nuestra alma Gemena Nuestra media naranja Sí, sí Que piense igual que yo Sí Que cinco momentos Que de lo que yo diga Ella va un paso Adelante de mí Y eso Es algo tan Perfecto Que suele pasar Y es complicado Pero yo voy a contradecir Esa parte A veces necesitas Lo que tú no eres Ah, sí Por supuesto Se me olvidó Ah, no, ya me recuerdo Sí, sí Por supuesto Tienes toda la razón Los contrarios Se atraen Dicen, ¿no? Claro Por los opuestos Por los opuestos Claro Sí, la ley Exactamente Sí, realmente No, y es que hay de todo Pero realmente El hecho de compaginar con una persona Lo que tú decías hace rato Poner y quitarle Es realmente lo que es La esencia El ser humano El hecho de estar con una persona Es porque quieres estar ahí Porque disfrutas el momento Exactamente Entonces, yo somos cantantes Pasaba, ¿no? Fíjate que me tocó una anécdota Pasaba este que Tuve una novia Que no le gustaban Que le cantara Imaginas qué impactante Es para mí Que yo soy músico Que no le guste Que le canté Dios mío Qué habilidad Ay, se me pasó Sí, me entiendes Pero fíjate Yo te lo veo En perspectiva Hombre, mujer O sea, una mujer Puede ser muy buena Y va otro detalle Muy importante Fíjate Porque es feo Lo sienten ridículo Ay, lo que te dice No Es un tema muy, muy delicado ¿Por qué? Porque tus emociones Se pueden transformar Claro Imagínate A mí me rompieron el alma Porque ya mi corazón Ya está Ya se está cicatrizando Poco a poco Un pedacito Para que haya Pero ya O ya uno Lo pego Lo marro Claro, sí Pero imagínate Qué impactante puede ser Si estás enamorado Que te rechancen Por una ocasión Y no ser correspondido Como decías Sí Pero también Ese es un proceso A mí me Entre más me digan Que no Yo más voy Necio Yo creo que Es algo ya Que traemos todos Entre más te dicen Que no Más quieres Es un instinto Suele pasar En las relaciones Fáciles O sea No es como Ese sabor La toxicidad La toxicidad Todo lo que más Nuevo nivel ¿No? Estaba viendo una meme Hace apenas Y me reía Porque se la mandé A mi amigo Porque luego Se fue a un amigo Y le digo Este Y sale una meme Y le dice ¿Dónde estás? Yo ya Ya ves Yo también Aunque sea ¿Dónde está? Nuevo nivel De toxicidad Mándame El screenshot De tu wifi De tu casa Imagínate No, no, no Esos son otros niveles Sí, no, ya Otro nivel Completamente Inaceptable Pero dice Que es un mediano Guau Qué bonito que se le mandaron Qué bonito que se le mandaron Bueno Ahorita es un mediano Bueno Bueno No, no Ya Entrega todo Más que no guste Y es que Esa es la otra parte De la moneda ¿Cómo ves? ¿Tú como mujer ¿Qué piensas? A mí me tocó Un noviecito Que Pues es que Yo soy de cantar O sea En el baño En la cocina O sea En todos lados Y en mi casa Y entonces Era así como de Oye Porque Es mucho ruido ¿En serio? Sí No le gusta la música O sea No es ni de poner discos Ni de poner O sea Nada No le gustaba la música Y para mí Dijera Esto sí fue algo Como que O sea Es algo que a mí me gusta ¿No? Qué impactante ¿No? Sí 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 En ese lado Es que imagínate Nosotros estamos románticos Sí Es una situación Que es real Pero aún así Tienen su corazón Sí Hay que encontrárselo Hay que encontrárselo Con muchas ideas Sí Yo creo que Independientemente ¿No? De los gustos Yo creo que sí Cada quien tiene su manera De sentir Claro Y de transmitir ¿No? Porque uno igual Escucha una canción Y dice Ah, me recuerda A mi pareja No a mi novia A mi novia Pero igual ellos No, ellos No sé Pueden leer algo Y decir Ah, pues me recuerda Cada quien tiene su manera De sentir El amor En este caso ¿No? Ok Hablábamos de las canciones La música ¿Qué es la música? ¿Y qué impacto Tiene el día de hoy? Sí Es lo que mueve Y transforma el mundo Porque se está perdiendo Date cuenta Salen todos Salimos todos los días A trabajar Sí Y claro Hay estas obligaciones Hay responsabilidades Hay situaciones reales Que en la vida Las tenemos que hacer Las tenemos que hacer O sea La vida es Enfrentarse a la realidad Pero viste Qué difícil Es salir con un corazón duro A enfrentarse a la vida Y dejar algo tan bonito Que es el sentimiento Del corazón Así es Más con el hecho De la pandemia Con el hecho de la pandemia La distancia Que se está Que se tiene que tomar Para cumplir con la normatividad Y todo eso Pero fíjate Yo venía pensando ahorita No soy una persona Que piensa Muchas cosas Oye ¿Cuántas parejas Hablaban enamorado Con esta pandemia Si no podía haber contacto Bueno Que hay quien respetó Y no lo respetó Claro Pero qué difícil Imagínate Fíjate que dice Que pasaba una chava Yo lo hice Yo le hice Me gusta la chava Y le hablaba Hola Y si me decía Me correspondía A ver si me mandaba Pues ya Lo entendía Lo entendía Y claro Me pasaba en la secundaria En la prepa Y la veía Tengo que hablar Me tengo que armar De valor Y con todos los términos De mi vida Y me utilizaban Y era algo bonito Fue una cárcel Ya ahí Pero te imaginas O sea Y en el momento ¿Cuánta cosa con la pandemia? Claro No hay clase Los jóvenes Puro Por mensaje Sí Complicado Sí Eso no hay Con una persona ¿Cómo va a conocer Uno a alguien? Trabajo, casa Trabajo, casa Ya no hay Nada abierto Ahorita por el semáforo Creo que volvía rojo No estoy siempre segura Pero pues otra vez Todo está cerrado Claro Entonces Las complicaciones Que traen Esta nueva era ¿No? Así es Es una nueva Por ejemplo Los medios masivos De la comunicación Realmente ya ves Que pides algo ya Por todos Que pides un Uber Que pides un DJ Sí Todo ya es La vida se nos ha facilitado En esa En esa En esa parte ¿No? Se ha hecho complicada En otras creo ¿Y dónde queda el amor? Sí ¿Y dónde queda? Realmente es una realidad Hablar En el trabajo Y el sentimiento En el amor Hablaba yo Yo por ejemplo Tú me conoces Estoy trabajando Y yo me Yo me quedo en mi trabajo Sí Pero cuando salgo Hablar de un tema De amor ¿Sabes qué hago yo? Yo me pongo a cantar Yo vengo cantando En las caderas Caminando En la moto Llego a una parada Pero digamos Llego a estar la banda Yo me amo Yo disfruto La música Sí Yo también Y es lo que A mucha gente Que ya está Pues Tienen sus problemas Y claro Cada quien Es normal De entender Pero la música Es algo que sana Claro Los sentimientos Hasta ese miedo Sí Es tan bonito Ese miedo No Esa emoción Esa emoción Yo Te voy a marcar Ya quiero que llegue La noche Porque yo quiero Ya quiero que llegue La hora Porque había un pacto ¿No? Que nunca se dijo Pero ya sabes Que a una cierta La hora Es marcar Y ya tienes Que como O la tienes Que ver Bonitos los tiempos De la adolescencia Y ahorita Claro Pero ¿Tú crees Que ahorita Eso sigue? Híjole No Pues ahorita Yo creo que ya Se ven cuando se puede ¿No? Porque Digo La vida Tiene muchas obligaciones La vida Este Es bastante Complicada ¿No? Se tiene uno Que hacer un espacio Para poder tener una cita Para poder salir con alguien O en este caso Si tienes una pareja Para poder salir con tu pareja A menos que vivan juntos ¿No? Y esa es otra historia Ok No Sí Claro No Es este Es bastante complicado ¿No? Se ven cuando se puede Y eso es feo ¿Eh? Sí Eso es feo Por ejemplo Te enamoras Te casas Y se pierde la chispa Híjole Yo no quedo en eso ¿No? Realmente Yo soy muy enamoradizo Yo canto con muchos sentimientos Yo expreso lo que siento Yo soy de la generación Que por ejemplo De un amigo Ve Conquista Háblale Vamos Y date cuenta Que en esos tiempos Ya hay mucho morbo Sí Ya lo esconden Ya lo ven como algo malo Ya lo ven como hasta algo cursi O algo Se está perdiendo Entonces Valver Totalmente Estoy de acuerdo contigo Pero aquí estamos ¿No? Para rescatar Estamos para rescatar Claro Vamos a estar Este Hablamos que este Este lugar es para que Las personas que Quieran sacar sus talentos Y quieran Este Venir a participar con nosotros Igual Están invitados Realmente este lugar Es para sentir Para expresar Para decir Para rescatar lo más bonito Que es el amor Así es ¿Sí la ves? Así es Y pues creo que Muchas gracias Gracias El tiempo nos está Este Alcanzando Y pues te lo agradezco Que hayas estado con nosotros Vamos a preparar Un programa muy bonito El siguiente Para tener una Una mejor Este Una mejor Este Comunicación En el sentido De Me parece Perfecto De la música Para mostrar más Claro Más expresas Eso es un proceso De tiempo Y Pero realmente Es algo tan bonito Sí Sentarnos Este Las noches de karaoke ¿No? Sí No No Ustedes no están Para saberlo Yo para contárselos Pero en nuestras noches De karaoke Sí Reunidos ¿No? Sí Es muy muy padre La verdad Llegamos Y en confianza Claro No Y pon esta Y pon la otra Yo esta Y después Y cantamos Ya estábamos Segunda Tercera Cuarta Sí A ver ¿En qué tono? ¿En qué tono? En este del otro No Y es que esa es la música Así es Debe ser muy bonito Totalmente Es una forma de comunicación ¿No? Claro Es el idioma universal Así es Así es Una canción Ves con la que te quieras Les pedí una canción Con la que te quieras Desplayar ¿El corito de una canción? Un corito Un corito ¿Cuál es? La que ¿Cuál es? De Juan Gabriel De Juan Gabriel Ahorita se me fue ¿Cuál es la que estaba Cantando ayer? La que estaba yo cantando La que estaba yo cantando Mira dice que no estás enamorada Eso me preocupa Híjole Porque si no es amor Es peligroso No es Es gusto Por la razón Está bien Es aceptable Claro La de Ya no sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que muy triste soy Será Mis mañanas Si te vas Ya lo sé Mi amor Que te vas Que te vas Que te vas Que ha llegado la hora De decirnos De decirnos adiós De deseo buena suerte Hasta nunca Hasta nunca Hasta nunca Mi amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor A toda nuestra A toda nuestra audiencia Igual Gracias por Seguirnos Por acompañarnos Esperemos que este programa Sea igual Esa chispa Que detone Regresar esos tiempos Tan bonitos Primero Será Se los agradezco Pues muchas gracias Hasta la siguiente Aquí vamos a estar Con lo gustos Gracias A ir con Bres Dallas, Texas Dos mil veintiuno Estamos listos Primer Congreso Mundial De Radio Sonday Tienes que estar a ir Tienes que estar a ir Organiza Adianza Internacional De Radio Sedair Es Mundial Pasaron los meses Y con eso Reflexionamos Quienes éramos Quienes somos Y quienes queremos ser Pasamos de una normalidad absoluta A un incierto total Pero ya es hora de salir a mirar al mundo Por eso En Casántica Nos preparamos estos meses Y comenzamos desde cero Como cuando comenzamos Por primera vez Y aunque nos falta Mucho por recorrer Es mucho más Lo que ya llevamos ganado Abrimos con cautela Pero fuerte para recibirte Desde la piscina Al restaurante Pasando por nuestra galería Ya que nuestra hacienda Demuestra que cuando hay cimientos fuertes Hay esperanza Hay amor Hay vida Así que ven Y llena tu vida con Casántica Una mirada a Oaxaca Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presentó ¡Prince que un saludo! Gracias por ver el video.